La vicepresidenta o la viceministra de Salud Colectiva, Mercedes Rodríguez Silver, solicitó al presidente del Colegio Médico Dominicano que contribuya a reforzar el conocimiento de los médicos para tratar casos de leptospirosis. Rodríguez Silver además dijo que Waldo Ariel Suero no puede acusar a las autoridades de minimizar los casos de leptospira, ya que las autoridades de salud han acudido de manera constante a cada demarcación donde se registran estos casos. Fuimos directo a la ciudad de Santiago a reunirnos con todos los directores provinciales y los regionales del área para advertir que tenemos que estar alerta y pendiente de los casos febriles para que nadie se muera por leptospirosis. La viceministra de Salud Colectiva explicó que se mantienen monitoreando los casos diarreicos ante posible incidencia de cólera.